Hola, ¿qué tal? Saludos, gentes. Bienvenidos a mi canal una vez más. Mi nombre es Edwin Bravo y es el momento de trabajar con esta herramienta para clonar o corregir manchas en nuestras fotografías. Antes de continuar, por supuesto, te invito a suscribirte al canal y vamos a comenzar. ¿Qué es Lightroom? Antes de continuar, voy a ocultar este módulo inferior para tener más espacio. No olviden que se hace con F6 y ahora sí. Bien. Voy a aumentarle por acá el tamaño a un 12% o más o menos a un 25%. Si presionamos la barra espaciadora, nos aparecerá la manita, que con esa manita podemos nosotros desplazarnos por la fotografía. Si nosotros vemos en la parte superior, este fondo no tiene ningún problema. Pero si nos bajamos a esta parte, vemos que tenemos un poco o mucha, mucha suciedad. Esta herramienta de corregir y clonar nos va a servir para minimizar estas manchas y dejar un fondo mucho más homogéneo. Cuando nosotros elegimos esta herramienta, tenemos tres configuraciones. Primero es el tamaño. El tamaño lo podemos disminuir o aumentar con la ruedita del mouse. Desvanecer tiene que ver con la suavidad de los bordes. Si nosotros lo llevamos a 100, el desvanecimiento va a ser superior. Si lo llevamos a un número menor, el desvanecimiento va a ser menos y los bordes serán más duros. Lo recomendable es dejarlo a más o menos un 30 o un 40. Y la opacidad es recomendable dejarla a un 80, más o menos un 81. Y lo siguiente será presionar esta. Y lo siguiente será visualizar las tintas planas. Si nosotros le damos clic acá, veremos si le voy a dar aquí en el 6% o más o menos al 12. Vemos todas esas suciedades que tiene el fondo y que por supuesto nosotros las podemos mejorar con esta herramienta. Si yo aquí en visualizar tintas planas aumento, vemos con exageración todas. Presiono la barra espaciadora para moverme. Y vemos que aquí esto está de una forma exagerada. Porque esto en sí no tiene que ver con suciedad. Ahí ya nos fuimos al extremo y no es lo que queremos. Lo normal es dejarlo a más o menos ahí, en ese punto. Voy a subir más o menos acá. Voy a aumentar un poco ahí. Y ahora sí me voy a ir al 25%. Voy a moverme por acá. Voy a disminuir el radio de la herramienta. Y lo único que hay que hacer aquí en corregir es seleccionar el punto que queremos eliminar. Y vemos que la herramienta busca cómo corregirnos. Ahí tenemos ese primero. Yo vengo por acá, corrijo aquí. Y esto, por supuesto, tiene mucho consumo de recursos. Es que... Vean que es mejor trabajar así con la vista de tintas planas. Porque así podemos identificar dónde está la suciedad. Vamos a ver. Acá. Ok. Vamos a corregir toda esta parte que está... Si hay una parte que no nos corrige bien, entonces podemos arrastrar y buscar otra ubicación para que la corrección se haga de una mejor manera. Ok. Si yo le quito la visualización de tintas planas, vemos que ya el fondo ha mejorado en gran manera. Voy a volver a tintas planas. Presiono Alt. Esto que vemos acá en realidad no es suciedad. Tiene que ver con la sombra. Si ustedes ven, una cosa es la sombra y otra cosa es la suciedad. Presiono barra espaciadora para que aparezca la manita. Y aquí voy a aumentar el radio. Voy a corregir esto. Vean dónde me llevó. Está bien. De esta parte estamos por acá. Limpio todo esto. Esto. Esta parte que no es sombra. Ok. Estamos. Todo esto. Más o menos. Esto tiene que ver con la sombra. Vean que aquí se equivocó. Aquí tomó una copia de esta parte. Y mejor es que lo tome de una parte aproximada o cerca a donde se hizo la corrección. De esa forma tenemos un mejor fondo homogenizado. Bien. Vamos a irnos por acá al 12. Y le voy a quitar la previsualización de vistas planas. La visualización más bien de vistas planas. Y como podemos observar, si yo le presiono acá, Lo voy a dar en hecho. Y se presionó en antes y después. Podemos ver como el fondo sufrió un cambio bastante considerable. Y esto que hay que darle mucho más. Vemos que ya ha mejorado. Vemos de este otro lado. Que limpiamos bastante el fondo. Y de esa forma hemos llegado al final de este video. Si te ha servido, por supuesto, te invito a suscribirte al canal. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!